Bueno, entonces me voy a maquillar rápidamente Mientras que hago el vlog Porque quiero mostrarles un poquito de mi rutina No va a ser como un tutorial, tutorial Pero sí les voy a mostrar un poquito de lo que hago Ahorita yo no sé por qué se me está rompiendo como acá Entonces voy a buscar un chapstick Tengo aquí todo Ahorita último me enviaron este primer Que es de Benefit Deja la piel como súper mate Me gusta mucho que la textura es en gel Entonces tomo aproximadamente así como una albergita Arvejita Bueno, como se diga Y la pongo así entre los dedos Y la pongo en la zona T de mi rostro Listo, esto es como que se mete en la piel Y ya no sientes nada literalmente Y ahí sí voy a empezar a aplicar la base A mí me gusta mucho esta que es de Nars Se llama All Day Luminous Weightless Foundation Es súper bueno Entonces lo que hago es que pongo un poquito en una esponjita mojada Y voy unos puntos Ahora sí lo difumino Pero siempre lo difumino dándole palmaditas Porque si lo corren así se les barre Entonces siempre háganle de apunteaditas Y me voy a quitar esto porque siento que me estorba Que día mi mamá me vio con una de estas camisetas Y me decía ¿Tú por qué compras eso roto? Y yo mamá ¿Por qué me gusta? Y mi mamá sufre Bueno, después de la base Va a poner una cosa que se llama corrector Es un producto Esto es de Bobbi Brown Y si se pueden dar cuenta Tiene un tono como rosado Entonces esto lo que hace es como cancelar Lo oscurito de las ojeras Me gusta ponérmelo así con el dedito Ahí en la parte oscura Y obviamente no nos vamos a dejar de este color Entonces justo encima de eso Voy a poner este corrector de Nars Que la verdad me gusta mucho Este es el tamaño chiquitito Ay, yo no sé por estar aquí sentada Ya me empieza a doler la espalda Y con esto lo que voy a hacer es como una forma de triángulo Abajo de los ojos Justo encima donde pusimos el corrector Y ya esto nos va a quedar aquí súper cubierto Y también voy a coger esta esponjita Y lo vuelvo a difuminar Como hicimos con la base Yo sé que se ve un poco blanco Pero entonces ya ahorita la vamos a arreglar con un poquito de polvo Pero antes me gusta con esta cosita Que se llama Hoola Quickie Contour Stick Es como una barrita que es bien oscura Y es de Benefit Entonces lo que hago es que Como donde iría el contorno Me pongo un poquito aquí a los lados de la nariz Y también pongo aquí una rayita Puedes tomar también tu esponjita y empezar a difuminar Y ahora en los lados de la nariz Ahora que ya tengo estas bases como con correctores Me gusta tomar un polvo suelto En realidad solamente tengo este acá Es un poco desastroso Y lo que hago es que Como que sello esto Yo sé, ahorita se ve terrible Pero esto es lo que llaman baking Como que uno le pone mucho polvo al corrector Para que se asiente Ya después barra el exceso Pero digamos si me voy a pintar los ojos No se me va a asustar el área de las ojeras Hoy voy a probar este bronceador de Becca Que se llama Sunlit Bronzer Ipanema Sun Lo voy a poner con esta brochita Que también es de Becca Me gusta que se traiga así como si fuera arenita Voy a tomar muy poquito Y encima del color oscuro que pusimos Vamos a sellar Queda todo bronceadito Se ve súper súper bonito Y pongo un poquito en los laterales de mi rostro Porque el polvo no es tan duro Como digamos lo de ese contorno en crema Y voy a tomar una gotita más Y lo paso en los lados de la nariz Adelanté mucho trabajo Me puse a escuchar un video Y me maquillé todo este ojo Entonces les voy a mostrar en este ojo rápidamente Cómo fue que lo hice Entonces este producto me gusta mucho Para la ceja se llama Cap Brown El mío es en color 3 Y vean ya como lo tengo degastado A ver si enfoco Y lo que hago Es que tomo un poquitín Y empiezo como en la parte inferior de mi ceja Como a hacer pequeños trazos Como pelitos Y nomás sigo en la formita natural Yo no me invento ceja donde no tengo Y después aquí como que la tomo así Y hago unos pelitos así arriba Y ahorita tomo una brochita Creo que llegó mi hermano Ven Dani, di hola Hola ¿Dónde estabas? Taekwondo ¿Estás en clases de taekwondo? Sí ¿Y de qué color es tu cinturón ya? Blanco Blanco Apenas inicio los colores Chao Voy a la ducha Está bien Ven, ese es mi hermano Bueno, entonces va a continuar Entonces ahora lo que hago Es que me peino Para que se distribuya mejor el color Y tomo una brochita Que es para corrector Y este producto que hago Pues está de seco Creo que ya tengo que comprar otro Este es el Soft Ochre de MAC Y lo que hago con esto Es que como que limpio Un poquito abajo de la ceja Así Lo voy a poner bien Sobre todo mi párpado Y hoy quiero utilizar Esta paletita Que la he estado usando últimamente Pero no les he mostrado Es la de Kylie Que se llama The Burgundy Palette Y trae varios colores rojizos Que me están gustando Mucho, mucho, mucho Me los acerco un poquito Bueno, ahí yo creo que están Lo suficientemente cerca Para poderles mostrar Entonces voy a tomar un poquito De este color Que es naranjita Y con este Es el primer color Que voy a poner sobre Mi cuenca De lado a lado En una brochita Súper Peludita De esas que son Para difuminar Voy a tomar Este marrón Que está acá Y lo voy a poner Sobre todo Mi párpado móvil El párpado móvil Es este El que se mueve Y voy a tomar Un poquito de este rojito Y lo voy a poner Solamente En la esquinita De mi ojo Hacia adentro Ahora lo que hago Es que tomo un delineador Para que tenía uno Me gusta este O uno de L'Oreal El que tenga Voy a hacer una colita De gato Algo así Y ahora En la parte inferior Porque les estoy mostrando Como muy rápido Ahorita si algo me quedó mal Pues lo corrijo Voy a tomar Este color de acá Que es como un café rojizo Es un poquito más oscuro Y con esto Voy a alinear La parte inferior De las pestañas Y por último Voy a poner un poquito De máscara Tanto en las pestañas De arriba Como en las pestañas De abajo Y ya acabamos Este look de ojos Lo bueno de haber usado Este polvo Es que ahora ustedes Vienen y lo barren Y pues ven Si cayó sombra Pues no manchó El área de las ojeras Y listo Voy a tomar Un poquito De este iluminador De beca En el tono Opal Y esto es líquido Entonces creo que Lo voy a haber puesto Debajo del polvo Pero bueno Voy a intentar Yo agarro una gotita O sea una gotita De nada Porque esto rinde Un montón Y le voy a poner Así en la esponjita Y van a ver Como brilla Inmediatamente ¿Ven? Algo así Y voy a hacer Lo mismo Del otro costado Y aquí Sobre mi nariz Me encanta Este punto de luz Yo sé que no A todo el mundo le gusta Pero a mí Me encanta Ahora solo porque Quiero sellar Este highlight Voy a tomar Este Que es el que traigo acá Este es de Wet n Wild En el color 32 1B Bueno es este Que es como rosita Y sencillamente Voy así como Encima Amo este iluminador También te puedes poner Un poquito acá arriba De rubor Voy a utilizar Este Con una brocha Este es de Bobby Brown Es un shimmer brick En el color Nectar Entonces uno Como que Los gira así Me encanta Listo Para los labios A ver rápidamente ¿Qué tengo por acá? Tengo este de Kylie O tengo este de Tarte Creo que me voy a poner Un poquito del de Kylie Se me volteó el choker Dejamos que se seque Y ahora me voy a arreglar El pelo Y creo que ya van a pasar Por mí Para irnos A la entrevista Oh my god Oh my god